escatastroantioquia.com Entonces, recuerden que esa clase nos va a permitir conocer herramientas, conocer esas opciones que tenemos para poder visualizar la información geográfica y utilizarla y movernos fácilmente. Entonces, hermano, usted lo que va a hacer es llevarnos, llévenos, usted ya vio esas clases. Vamos, pues. Y consultar, ¿no, profe? No, mire para arriba donde dice invitado. Crear cuenta. Pensaba que creara la cuenta. Claro. Gracias. Entonces el compañero en este momento se encuentra diligenciando la información que Catastro le pide. Gracias. 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 Comprimido. Al descargarlo solo me salen polígonos sin agua a entender, no me salen ni punto ni líneas. Es normal, poder salir siempre de cuando ya 1 lo descarga en polígono en punto y en línea. Gracias. Gracias. No, solamente los polígonos, el chef del pleno, y hay una falencia en esa cartografía, por ejemplo, y es que no tenemos ríos, ni vías, o sea, como otra información que sí sería interesante, que sería la línea. Esa ya le toca buscarla por otro lado o construir. Listo, Mano, muchas gracias. Bueno, se está volviendo a revisarse. Sí, porque no me dejó ingresar. Qué pena, chicos, estaba hablando con el micrófono apagado y estaba haciendo los ejemplos que contó Juan Fernando, creo que fue. Sí, señor. Compañero, el que tiene que ir al correo, yo creo, a validar la cuenta. Sí, 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 sí. Pues así será su geometría. Con lo cual, si yo quiero descargar predios, pues yo esperaría que me salga un polígono. Si yo voy a descargar vías, yo espero que me salga un chai de líneas. Si voy a descargar un drenaje sencillo con todas las quebraditas, pues yo espero líneas. Pero si lo que voy a descargar es un drenaje doble, los ríos más grandes, pues yo espero polígonos. Si yo voy a descargar toponimia, que son coordenadas de puntos, de cosas que hay, pues yo espero puntos. Entonces, no es que te tienen que salir todas las geometrías cada vez que descargas, sino que uno mismo incluso sabe cómo es la manera más adecuada de representar determinados objetos. Con lo cual, quiero descargar un inventario forestal. Carlos, si yo quiero, no sé quién me hizo la pregunta, Juan David, no sé quién la hizo. Si yo voy a descargar un inventario forestal, yo espero que polígonos líneas o puntos. Puntos. Punto, ¿cierto? Entonces, casi que el mismo atributo, el mismo atributo que voy a descargar me indica cuál es su forma más representativa. El compañero va por allá lejos ya haciéndolo solo. Entonces, ya creo la... No, 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 no. Me imaginé que era por ahí, pero pues... Ya... Ya creo la... No sé qué... Sí, sí, señor. ¿Y por qué abejorral? No, no, pues, aquí soy... Usted lo frenó porque el hijo quedó muy lejos. Sí, sí, ahí le metí. No, pero... Está bien, va bien. Uy, llegaron del DANE, muchachos, lo fueron a sensar. Llegar la compañera del DANE. Al rato no la veía. Este, profe, aquí, ¿qué? Ahí vamos a poner, ya vimos, predios rurales. Gracias. Vamos a poner. Vamos a venir. Seguimos a ver. ¿Qué? Allí. Rápoles archivo. ese micrófono está muy fuerte por allá compañero dice profe es que tengo auriculares pero no tengo en uno bueno tranquilo vaya media máquina tranquilo, entonces descarguemos la información espérame que ahí dice que está procesando ¿es así lento o qué? sí, sí, sí es normal, ahí ni se va a descargar por lo general se descarga como un archivo comprimido entonces ahora vamos a ir a buscar vamos a buscar en descargas a ver dónde descargó lo llevo de una esa, lo guardo en la carpeta mía pues ya lo descargué ajá guárdalo por favor chicos ya les envié el link con el video alguien que lo mire a ver cómo le sale por ejemplo Carlos mientras tanto abre porfa el video y mira cómo te salió Juan David entonces ¿qué estás haciendo? sí profe calmate vení búscame el archivo donde lo guardaste lo guardé en la carpeta iba por allá profe ah porque yo vi que te salió nuevamente lo mismo ahora sí mira que él no te guardó bien que te fueras a descargas vete a descargas por favor y ahí te va a salir el primero veanlo ah ya listo cópielo o córtelo se llama cortarlo de una vez y llévelo para allá así así me funciona pues yo me voy a descargar o lo abro en descarga listo exacto y ahora le vamos a dar si quiere le cambia el nombre pues ya ahí es una forma válida de hacer ese ejercicio y ahí tenemos es recomendable que siempre abras una carpeta que llama predios y ahí sí lo descomprime para que no te genere listado de cosas si quiere te abres una carpeta que llame predios exacto y ahí copiate todo eso exacto muy bien ahora ahora sí abrimos Argy les cuento que ayer tuve clase de Cuyis con el grupo de los martes y todos quedaron encantados con Cuyis que no quieren saber nada de Argy ni el Pro tampoco que les gustó más la verdad es que tiene sus ventajas bueno y el Pro pero el Pro entonces es ese Pro que bueno hacer más adelante algo con referencia al Pro sí más bien guiarse más por el Cuyis yo te recomiendo más por el Cuyis de hecho yo estoy haciendo transición a Cuyis ya ya me estoy obligando a hacer todo en Cuyis porque tiene muchas potencialidades pues y es libre no tengo que preocuparme por licencias todo eso es válido entonces vamos a abrir un Che y abramos el Che por yo le estaba contando el Che pero para que se siguiera trabajando porque ya abrir un Che y aquí ya sabemos sí sí pero ¿dónde está pues? ¿dónde usted lo guardó o no? ¡Ja! ahí sí nosotros no sabemos hermano lo guardo de eso oye disculpe ¿dónde monté el video? que no lo encuentro ah yo lo mandé por aquí por el chat de esta clase a ver pues Juan David ¿qué ve lo que usted no es que lo estoy tratando de visualizar pero ¿dónde lo guardó? en la carpeta que yo creé a principios después cuando comenzamos el curso ¿en el escritorio? ese curso sí sí entonces conecte nuevamente a la carpeta conecte el escritorio nuevamente escritorio conecte el escritorio completo ¿no? el escritorio completo arriba a loco completo para que no se preocupe ya añadir listo ahora sí listo listo y ahora tenemos el chey de predios esa era la tarea cómo descargar un chey cómo registrarse en esa página y luego descargarlo de sirena y hacer un cruce y en sirena el procedimiento fue igual es que yo les vuelvo y les confieso la semana pasada me desligué ese tanto estaba muy bien y algo aconteció aquí en mi casa y ya me dijo pues rabia ya los veía a ustedes hablar pero ya perdí esa gente de qué me está hablando y yo no vamos a volver a mirar el video a ponerme otra vez en contexto pero no es lo que le dije ahorita borroso totalmente pero no muy en sirena es igual o sea yo incluso hice el el registro Juan David a ver pues ingresemos a de sirena y descarga los datos me está charlando mucho aquí y te estamos esperando ya hicimos el primer ejercicio que era chicos ustedes deben saber a qué página remitirse cada vez que necesiten hacer algo pues y eso es una habilidad por eso les dimos la clase de visores geográficos donde compartimos algunos es importante que ustedes deben aprender esos visores y deben tener como esa flexibilidad para saber a qué visor ingresar dependiendo de las necesidades pero me proje un segundo que olvidé las contraseñas tranquilo a qué visor a qué visor Gracias. Bueno, yo creo que hace ocho días le llevo como hasta acá. ¿Quién le ayuda? Juan Fernando, ayúdeme. Profe, yo no pude seguir la clase la semana pasada porque estoy con COVID. Apenas hoy me estoy acá incorporando. Entonces no la seguí. Bueno, entonces vámonos a reportes. ¿Reportes? ¿Sirena? ¿Trámites? Descargué aguas superficiales del Excel de Don Matías de 10 años de información y creé un shape. No le voy a explicar cómo crear un shape. Ustedes lo van a hacer acá solito. Yo voy a ver cómo lo hacen. A partir del Excel crea un shape y lo cruza con el de polígono que tiene de Don Matías en los créditos. Profe, ¿escojo cualquiera o qué? Don Matías. A ver, pues. Don Matías, ¿qué es con Don Matías? Y entonces. Y después, descargué 10 años de información, los ejecutoriados. Descargué 10 años de información y con el Excel que les genera me crea un shape, por favor. Por favor. Gracias. Gracias. Pero eso sí lo sabemos, pues. Organicen el Excel y me crean un shape. Filas, pues. No nos podemos demorar ahí. Elimine las seis primeras filas en las seis primeras columnas. No, 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 no. Filas, filas. Ah, como los... Eso, eso. Pero también... Sin borrar los enunciados, sin borrar los enunciados. Pero también, Juan David, usted debe tener cuidado. Eliminar. Sí. Y recuerdo que había que borrar todos estos que aparecían en cero, ¿cierto? Sí. Sí, sí. La columna coordenadas. Usted vaya a la columna coordenadas y organice la tabla de Excel, pues. Borro estos. No, profe, es que... Vuelvo y le reitero, profe. Hace ocho días no... Hágale que va bien. Párese ahí en coordenadas y simplemente las que vea vacías las va eliminando. Sin necesidad de irse hasta allá, hasta el fondo. Gracias. Gracias. Compañero Carlos. Le llame con esa coordenada. Escucha. Mediante. Nadie. No. 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 No Sorry. No no. 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 Gracias. 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 Carlos, ¿cómo le quedó el video? ¿Sí se ve bien? Bueno, lo veo muy opaco. Sí, me escucharon. ¿Se sigue viendo mal? Ah, entonces ahí no sé mucho. Sí, sí, probé, se sigue oyendo opaco. Pero en el que me están llamando de la coordinación académica del SENA, muchachos, y hasta ahora no sé qué será. Voy a responder la llamada, seguramente me desconecte. ¿Cuál es el paso a seguir, muchachos? Y a uno. Ahora el alta está, me parece que es ahí. ¿Ah? El alta está arriba, el rombito con el cosito amarillo. Y busca el que grabó en forma de Excel. Carlos. Señor. Te pregunto. Yo estoy siguiendo el ejercicio, ¿cierto? Ya tengo el archivo de Excel, limpia las primeras líneas. ¿Qué es lo otro que se limpia? ¿O se elimina? Limpia las coordenadas que están en blanco, las que no tienen datos. Ok. Gracias. ¿Y solo es cargarlas, Carlos? Sí, sí. ¿Dele alta? Eso ahí. Ah, me acuerdo. Ya me olvido ahí que sigue. Espérate. Yo me acuerdo. Eh... Abajo se le cambia algo, pero no recuerdo qué es o... Yo creo que ahí sí. Pero no sale. No. No parece mal. Ah, no. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho a dónde, Carlos? Ahí, ahí. Ahí en el... En el archivo. Ahí, dale ahí. Clic derecho al que te sale. No, ahí lo estoy dando, pero no. Ah, no. No, ya me perdí. Ya no me acuerdo. En los demás, alguno. Pero ahí, no te da para seleccionar eso. ¿Qué cargues? A ver, vamos. Voy a tocar volver a cargar mejor eso. Ah, esto es todo esto que... T. Ya, lo hace. T fin. No, ya. ú. Tifo, sal. Tifo de ristos, todo lo deuda. Tيف? Gracias. 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 No, pero no sale, no parece nada. No, selecciona, lo selecciona. Dale al archivo ese, bueno, ahora sí al dat. Ah. Ya lo cargó en tu. Ya. Ah, gracias mi hermano. Y ahí es. Claro, te vas ahí a la, lo puedes mirar si ya cargó con. Bueno, no hay que cruzarlo. Dale click derecho. Display XY data. Sí, derecho. Mi derecho, display XY data. Ya pueden mirar que ya tiene. Ya. Tiene las propiedades de la tabla. Yo. ahí le colocan la la coordenada de trabajo en cuales están en cuales la wgs 84 mando agotados de a sudamérica colombia magna colombia bogotá se llama si se va por el proyecto coordinación siten ya ya aquí la estoy viendo con lo que es el favorito para que de una vez te quede y decir claro no le estás amando botas pues hay una carpeta que se llama colombia al final al final encuentra la carpeta que llama en colombia no la tiene escriba la riva magna bogotá colombia no no la tengo baje 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 en sudamérica baje que encuentra colombia yo vuelvo y repito el ejercicio si ya que le vamos bien bueno fuimos suramérica no no la tiene vuelva a arrancar desde el cero eso de ahí le le dice si le hizo las coordenadas no y que le le aplicara las coordenadas en la parte de atrás no no de donde devuelva a hacer debe de cancelar ahí arriba dice coordenada x y coordenada y entonces ahí busca x y ahí le busca y y ahí le buscáis que polígono no j listo 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 Ahora sí, el proceso que venía haciendo. Abajo está Colombia, a lo último. En la carpeta Colombia no sale. Ahí le debería salir una carpeta que se llama Colombia y ahí ya va a buscar una imagen a Bogotá. Uy, ese Che está muy difícil de crear, ¿puedes? Está apelando a la memoria y de todos, profe. Lo que pasa es que no vemos la carpeta Colombia, después de Sudamérica. La información de Corantioquia está en Magna, Bogotá, entonces te vas a ir a Proyectadas, National Grid, Sudamérica, Colombia, Magna, Bogotá. Sí, ahí. Por eso, estoy en la carpeta de Sudamérica, profe. Pero no... No aparece. No aparece, profe. Sí, claro, no aparece. Yo repito el ejercicio para que me oriente usted ahí o es que estoy perdido. Lo primero que debes hacer es guardar el Excel como es el 97-2003. Sí, ya. Lo segundo es hacer lo que hiciste. Entonces te vas a ir a Project Coordinating System. Sí. La segunda, exacto. National Grid, Sudamérica, Colombia, ahora. Colombia. Baje, 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 baje. Baje todo. Creo que me dicen los compañeros que no está. Sí, 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 hombre. ¿Cómo no va a estar? ¿Qué está, qué está? Pues que no la vemos. No es que no esté, no la ven. Recoja eso, recoja eso, pues, hermano, y busque eso bien. ¿Cómo no va a estar? Subite todo. No nos vamos a enredar con esto, muchachos. No, 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 no. Project Coordinating System. National Grid. Dale, pues, National Grid. Ah, espéreme, profe, que la está mirando por ustedes. Andá, Colombia, ¿no va a estar? Listo. voy a ponerlas en favor si test y ok aceptar ahora dirá que te genera un cheat event dale clic derecho esa es la que contiene el cheat data export data entonces que pues lo que les estoy enseñando que pues no muchachos no 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 es ok necesito el cheat ¿Por qué siempre hay que exponer el escritorio? No, profe Ey, en serio, muchachos Guardemos esa vuelta en alguna carpeta Y las puedes Espérame, yo olvido algo ahí, profe Ey, muchachos, pilas, 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 pilas ¿Puedo crear otra? No, hombre, guárdelo donde usted quiera Ya no le dio, pues, data es por data Sí, espérame, yo otra vez repito Abra una carpeta y meta eso ahí, hermano Que ya vamos a seguir Yo estoy así, pero no es que esté estresado Sino que le estoy metiendo presión a usted Para que usted se sienta que... Pero es que la pensaba meter en la carpeta mía, pero no No, métase en la carpeta, hermano Que es que necesitamos Estoy presionado, la verdad Oh, it's got it so well Profe, pero... y para crear las carpetas, no... O sea, tengo que volverme a meter otra Porque, por ejemplo, mira, quería hacerlo acá, pero... Pero no... Pero no... Un error ¿Cuál es el error, profe? Ya no me tortúe más Profe Anwar, cierra el micrófono Otro No, no... No tengo dónde ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, que le perdí, profe. No, póngale, no, 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 venga, 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 denle en la carpetica amarilla. Busque la carpeta, ¿dónde lo va a guardar? Por eso, estoy, quería buscarla en la carpeta. Pero para crearla no tiene que ser dentro de... No, en donde usted quiera, pues guárdela, ¿dónde la guarda? En donde usted quiera. Pues donde a usted le parezca, pues. Pero es que la carpeta ya la creé hasta afuera, ¿dónde? A ver, pues. Este curso... ¿Qué es lo que está haciendo en 3D Pro? Ubique una carpeta. Pero es que... Por eso, profe, es que vea. Abro. Cierto. Me voy. Usted me dice... Si no la encuentro, porque mire lo que me aparece ahí. Esta es la que yo tengo desde ese curso, sí. Abra. Pero ¿por qué me aparece con esa X Pro? Porque está desconectada. Pues no está conectada. Entonces no te va a funcionar. Por eso, pero entonces ahorita hay el ejercicio así como usted me dijo, detrás de la del escritorio, pero tampoco. No... No... A ver, hermano... Ya. Conecta el escritorio. Ya, ahí ya leí, ya. Aceptar. Busque la carpeta. El escritorio, la primera. La primera. Ahí. ¿Dónde lo va a guardar? Crea una carpeta. Ya. Listo, allí. Ahí, pongale nombre. Escriba el nombre. Cuentes, listo. Ok. Dele doble clic ahora a la carpeta. Pues abra, hermano, ¿no? Quedemos ahí. Ah, pero... ¿Cómo tengo que crearle aquí? La carpeta no. Ah, güey. Ahí abajo, donde dice... Abajo, en la... C-A-F tipo. Póngale J-File. J-File. Y ahí borre de punte. Ahí borre y escribe el nombre. Listo, nos enrede ahí pendiente de nombre. Y démosle guardar. Y démosle que sí. Ok. Ok. Y ya... Ay, ¿qué pasa, pues? Me decepcionaron ahí, muchachos. Me encantaría que eso fuera presencial. No. Para decirle, papá... Para ponernos a perder provee, no. Pero venga, hablando en propiedad, entonces, esto fue el... O sea, la crea... El aprender cómo se crean los chaves. ¿Fue esta clase que pasó o fue la primera clase? La que pasó. Bueno, profe, vuelvo y te digo lo que me ocurrió, profe. Ah, pero tampoco. O le digo, hasta donde se hizo el ejercicio que se eliminaron las filas, hasta ahí. Hasta ahí quedé y ya. Perdí el interés ya en los demás porque yo ya sentí que ustedes iban más lejos. Bueno, pero entonces... Pero bueno, eso no es excusa. No, muchachos. Miren que era crear un che, pues. Ahora, abrite ArcGIS, por favor. Y mostrame... Mira, generalmente cuando uno crea un che a partir de un Excel, la segunda carpeta la puedes eliminar. La que dice... Y acá le puedes decir, para que te quede mejor presentado... Mira, debajo de tabla de opciones hay varios íconos, ¿cierto? Sí. Dale en el primero. Te vas a dar tabla de opciones. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco íconos. De tabla de contenidos, perdón. Ahí. En el primero. En el primero. En el primero. Ahí. Mira que es como la vista, más o menos. Sí. Bueno. La ruta siempre, para crear los profes, no sé si lo digo a manera de resumen, para quien tenga más dudas. Que, bueno, es... Ad data. Cierto. Para este caso, pues, para crear ese... Ese shape, ¿cierto? ¿Cómo así? Ad data. Ad data, perdón, para... 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 Pues, para crear este... Este que... No has confundido con estos términos. Pues, para hacer el ejercicio que acabamos de hacer propio. Del shape. Para hacer el ejercicio del shape, ¿qué? Por eso, para lo que usted dice, que... Que pensó que lo habíamos hecho, pues, o que ya no habían dudas. O sea, estaba como lo quería hacer a manera de resumen. Pues, por acá. Para que los demás, de pronto, si tenían dudas, le quedaran ya también resueltas. Sí. Se trae el Excel. Se... Se carga, pues, por ad data. Y se crea una carpeta, ¿cierto? O sea, ahí fue el enredo, pues. No, pues, es que no hay que crear carpeta. Puede que la carpeta ya esté creada. Sí, o qué. Puede que esté creada ya la carpeta. Realmente hay que crear una carpeta, pues. Sí, sí. Me preocupa, hombre. No sé si la duda es más que ibas y todo. No saben cómo crear un che y, pues, no sé. Si es así. Me cuentan y con toda la disposición del mundo. Bueno, yo estaré atento a lo que se necesite para mejorar. Me preocupo, sí, me preocupo mucho porque entiendo que la semana anterior lo vimos, pero es como crear un che a partir de un conjunto de coordenadas. Entonces, una de las partes importantes es organizar la baja de Excel, entender que la primera línea que debe quedar es la línea de tener rótulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si él te va a reconocer los asuntos de la primera columna. Eso es importante. Sí, la pregunta es si los demás de pronto callaron, profe, esperando, pues, que yo lo hiciera. O si tienen dudas, porque si tienen dudas, pues, también es el momento como dice, profe, para resolverlas. Porque no queremos irnos, pues, de aquí el curso, pues, de cosas tan elementales. Es porque no sería como el objeto, pues, no sería la idea. Sí, pero miren qué cosas tan simples como crear un shake nos ponen más de media hora, cuando es una cosa que se hace dos minutos, pues. Sí. Siento un poquito exagerado, pues, pero bueno. No, es cierto. Muy bien. Dejo de proyectar, profe. Por favor. Hasta me subió la energía, hombre. No, pero sí me quedo preocupado, pues, me quedo preocupado, porque yo no pensé que... No sé si es que no están practicando, si es que el video está muy malo y no se entienden los videos míos. Acabé de abrir uno y se hizo un poquito borroso. No, pues, tampoco como para preocuparse. No, pero sí que dejo ahí como esa puerta abierta para que estudien. Yo sé que algunos tienen dificultades y valoro mucho que todavía estén acá los compañeros de proyectos. Obviamente, este tipo de cursos tiene una gran desventaja y es que, pues, tiene grande susceptibilidad a las personas a aburrirse. Porque si uno se pierde en una, tiene tantas cosas que uno termina aburrido. Pero yo pienso que también es las ganas que le meta a cada uno, pues, y la necesidad que identifique cada uno de los compañeros. No, no, profe, qué pena para que continuemos y nosotros no quedarnos ahí. No, las ganas están y por eso, por lo menos desde mi parte, estoy a eso, aprender, ¿cierto? Y reconocer, pues, si lo dicen mal, no lo dicen, pues, de la mejor manera. Pero yo, de pronto, creo que por la experiencia vivida y es de que por más de que usted, de pronto, se quiera ir actualizando con cositos, con cosas. O sea, si usted no tiene la práctica día a día, profe, ya sea, digamos, laboralmente, va a ser difícil ir como cogiendo todos esos tips y todas esas cosas que, de pronto, como usted no lo contó, que usted aprendió fue porque ya, viéndose la necesidad, ya había acogido su empleo, ya no me toca o me toca. Entonces, eso lo lleva a redescubrirse todos los días, pero porque había que cumplir también con eso, laboral. Pero, diga, en el caso de muchos, que listo, nos vamos con el conocimiento y vamos a irnos actualizando, pero si usted en el día a día no está en esos ejercicios laborales, en esas, o sea, en todo eso que usted le va a pedir el mercado, es difícil, porque, por ejemplo, en el tema ambiental, profe, como nosotros, que yo le decía a algunos de mis compañeros, yo le decía que, si uno, por ejemplo, se va ahorita, que lo que más se está demandando, bueno, ahora en el tema ambiental, son para obras de construcciones, donde usted tiene que estar pendiente de los residuos, el vertimiento y otras cosas, pero no va desde ese punto de vista como, pues, que no tiene tanta aplicabilidad desde los sistemas de información geográfica. Es muy complejo, y lo digo porque a mí me ha pasado, y sé que muchos de mis compañeros no saben manejar la herramienta, porque pronto se enfrascaron, pues, ya en ese mundo, digamos, para lo que hoy nos está ofreciendo el mercado, laboral, laboral, perdón, y es construcción, y se llama construcción el, 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 entonces, es muy complejo. Si usted no tiene como practicarlo día a día, por eso, porque el jefe te lo pidió, veanme, mi hermano, debo esto, hay que hacer esto, esto, entonces va a ser muy, muy difícil, así no se actualice, y las cositas, si usted no tiene como ponerlo en práctica, es muy jodido. Es verdad. Eh, Juan, es probable que es verdad. Precisamente por eso, pues, la propuesta, o sea, usted mismo está ahí diciendo cosas, pues, interesantes, pero por eso fue la propuesta de los viernes. Porque en vez de que estuvieran conmigo, era, pues, hombre, ya veo que los videos no sirven para nada, me sorprende porque grabamos el de hoy y se ve borroso, yo, ahí sí me toca como buscar un técnico que me... Heiner. Hola. Sí. Ya hice la comunicación. ¿Cómo? Lo que pasa es que ya hice la verificación del video, y lo que sucede es que hay que entrar, eh, cuando se reproduce, hay que entrar y darle en 720, creo que es así. Inclusive hace un momento lo hice, y claro, en 360 estaba, pues, muy bajito, ¿cierto? Pero la parte que está en 720, cuando uno llega ya mejora la calidad de una, de una clara de la imagen y ya, ya está resuelto el problema. Bueno, o sea, que son ustedes mismos los que lo deben organizar. O sea, mostrame aquí que estoy proyectándote la imagen, por dónde lo hago. Ya tengo el video. Voy a reproducir. Y aquí en configuración. Ajá. Calidad. 7 ahí. Así como lo tenés, es que lo estamos viendo todos. Mira que ahí ya, inclusive, ponerlo en full frame. Pantalla completa. Ah. Es que calidad de video. Ahí ya sí. Pero si lo cambias, si lo cambias de un plazo a 360, te das cuenta, profe, de que si baja demasiado. Y ahí era como aparecía, entre 60 y automático. Y por ejemplo, cuando intervienen otros... Eso está muy bueno. O sea, que los videos están maravillosos. Lo que tienen que hacer es ustedes hacer ese pequeño detalle. Mejorarle la calidad. No, pero con este último. En los otros no creo que me dé la opción. Voy a intentar entrar a ver si lo consigo. Yo creía que sí, porque es lo mismo. Intenta, pero es lo mismo, pues. Debería mejorar. Listo, señores. Yo como que estuve un lapsus acá y les hablé de que... Nosotros vamos... Nosotros ya hemos hecho mapa de cobertura, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Vamos, estamos en el ejerc... Iniciamos hoy el ejercicio 3. Elaboración de mapas de cobertura de la tierra. Corine Lanco. Ah, bueno. Yo lo estaba tirando para el paso 5 ya. Vamos en el 3. Sí, porque nosotros vimos la primera pasada de esto. Muchas gracias. Esta es la clase que vamos a ver. ¿Hola? Ejercicio 3. Yo me estoy pensando... Me estoy pensando seriamente... Para las futuras clases, no enseñar Argy, sino solo UGIS. No sé, me lo estoy pensando. Yo generalmente trabajo los dos software. Miren que por aquí... Cuando lleguemos al 7 ya cambiamos de plataforma. Entonces... Pero... Veo que la gente como que le entiende más rápido de un UGIS. Como que a la gente le gusta más de un UGIS. Bueno. Profe, y qué pena. Y ahorita que está demandando más el mercado, ¿verdad? Hacer las cosas por... Por UGIS o por Argy, ¿os lo dejan a elección? Pues a ver. Los dos hacen lo mismo. O sea... El mercado no te dice... Necesitamos UGIS. Necesitamos que maneje sistemas de información geográfica. Y preferiblemente Argy o UGIS. Pues depende ya de cada empresa. Por ejemplo... ¿Por qué UGIS tiene tanta acogida? Hombre, es libre, ¿cierto? Y le digo una cosa. Es que UGIS es muy bueno. La verdad. Pues ayer daba la clase y... Tratábamos de hacer las mismas cosas que hacíamos en Argy. En UGIS. En UGIS. Y realmente... Los aprendices me decían... Pero es que se ve más bonito en UGIS. Es que la salida gráfica es más nítida. Pero es que se ven mejores las cosas. Sí. Y todo como que pesa menos. Eso tiene... Tiene sus ventajas. Ejercicio. Profe. Profe, ¿y por qué no nos vamos hasta el 7 con Argy? Y ya después de ahí en adelante seguimos pues normal con UGIS. Ah, es que así es el curso. Así es el curso. Acá tenemos dos bloques grandes de UGIS. Sí. Ah, listo, listo. O sea, el curso realmente está diseñado para trabajar dos... Un bloque grueso de Argy. Luego otro bloque grueso de UGIS. Y como que le damos la libertad a que escojan. A mí, la verdad, me está como... Seduciendo de UGIS, hermano. Pues, digamos que... Yo soy más rápido en Argy. ¿Cierto? No es que sea más rápido. Le conozco más aplicaciones a Argy. Digamos que lo he usado más. ¿Cierto? Pero igual UGIS tiene las posibilidades. Hay más posibilidades. Y eso lo vamos a demostrar cuando lleguemos al paso 7. Así que si ustedes se ponen juiciosos, llegamos rápido al 7. Ya que nos quedamos una hora creando un shake. No lo digo porque dedicar. Sino, ey, pilas pues. Yo no les voy a buscar a ustedes para verificar si sí están metiéndose los viernes a hacer las tareas. Yo me doy cuenta muy fácil. Mire lo que vimos hoy. Pues, razones las que quieran pues. Pero hoy no me di cuenta de cosas. Pero tampoco yo voy a presionar. Ustedes tienen ahí ese espacio. Ustedes verán. Listo. Así que, chicos. Obviamente hablo de la generalidad. Pero hay gente que es estado muy viciosa. De hecho, recibí mensajes el fin de semana de algunos compañeros. Para habilitar cosas, tareas. Pues, a cada quien. Así que háganse también autocrítica, muchachos. Si están siendo disciplinados. Y créanme que yo no voy a venir aquí pues a buscar. A imprimirle disciplina a ustedes. Ya aquí muchos ingenieros, profesionales. No creo que sea el escenario para imprimir un poco de disciplina. No me voy a meter en la película. Yo le voy a dar las posibilidades. Y usted mismo va a identificar si se está siendo disciplinado. Ah, me demoré una hora. Bueno, no lo digo por mal. Es lo que tengo. Me demoré una hora para abrir un shake. Bueno, por lo menos lo abrimos pues. Pero piense que es una actividad que usted la puede hacer en dos minutos. Sí. Pero bueno. No vamos a regañar aquí a nadie. Pues mucho menos faltaba. Vamos a trabajar. Ejercicio tres. Vamos ahí. Vamos ahí. Un poquito lento. Me preocupa pues lo que queda atrás. Me preocupa que de pronto nos dejamos ágiles. Pero pues también hay que darle el tiempo a cada quien para que. Haga su ritmo. Haga las cosas. Ejercicio tres es un ejercicio muy bonito e importante. Es un ejercicio bonito e importante. Lo catalogo de alguna manera. Porque en el ejercicio tres. Y pido excusas porque iba para el cinco. Ustedes van en el tres. Tenemos la elaboración de mapas de coberturas de la tierra. Según la metodología Corinne Lancower. Adaptada para Colombia. Entonces Colombia tiene una metodología. Como pocos países. Colombia es un país. Que tiene mucha información generada de calidad. En este momento pues nosotros contamos con la metodología Corinne Lancower. Adaptada para Colombia. Que es un ejercicio. Donde se analizaron las coberturas de la tierra para Colombia. Y. Pues estos mapas son muy importantes. Y son muy importantes porque son base para ejecutar muchos geoprocesos. A nivel de organizaciones. Que se dedican a tomar decisiones sobre el territorio. Llámese administraciones municipales. O llámese el mismo IGAC. ¿Sí? O empresas de consultoría. Academia. Academia. Hacer un mapa de cobertura de la tierra es muy importante. Porque es información base para múltiples estudios. Por ejemplo. Si yo quiero hacer un estudio de paisaje. Para determinar la calidad visual. De un territorio. Pues. La data de entrada. Pues es un mapa de coberturas. Pero resulta que hay temas. Que como el paisaje. Que son muy subjetivos. Pero visualmente. ¿Qué es más bonito? ¿Un bosque? O. Por decir algo. Un edificio. Preguntémosle a. Carlos. Visualmente. Visualmente. ¿Cómo es? ¿Qué te parece más bonito? ¿Qué te parece más bonito? Apaguemos el micrófono. Muchas gracias Carlos. Pero esa es la apreciación de Carlos. Puede que. Julián me diga. No. A mí más bonito es el edificio. Pues esa es la valoración. De cada uno de ustedes. Pero ecológicamente. Digámoslo hablando. Pues hombre. La riqueza visual. Que tiene un bosque. Y si además. Ese bosque. Está en una zona. De pendiente. Una zona. Una pendiente fuerte. Más bonito de ver. Entonces mire. Que ya le sumé dos atributos. Uno. La cobertura. Otra la. Digamos la. La pendiente. Y ahí lo que voy a tener es. Posibilidades de hacer muchos análisis. Puse como ese ejemplo. Si yo quiero hacer un mapa de conectividad. Ecológica. De un ecosistema. Pues un mapa de coberturas es importante. Porque las especies. Van a preferir moverse. A través de coberturas vegetales. Que las protejan. Hay especies que se mueven más fácil. Por un pasto. Pero. Digamos. Desde la riqueza ecológica. Las especies. Prefieren moverse. Entre arbustos. ¿Sí? Y digamos que el mapa de coberturas de la tierra. Me permite sacar esas zonas donde predominan arbustos. Voy a hacer un poquito de trampa hoy. Voy a meterme un poquito a QGIS. Para que vean la calidad. De las imágenes que podemos observar a través de QGIS. Voy a ir abriéndolo por aquí. Como mientras hago la aplicación. Luego llegaremos a utilizarlo. Entonces el mapa de coberturas de la tierra. Tiene mucho valor. Entonces. Una de las clases. Que tenemos. En el ejercicio 3. Es aprender. A la hora del mapa de coberturas de la tierra. Realmente. Esto también es una trampa. Porque lo que yo quiero. Es que usted aprenda a crear un shape. Ya lo aprendieron a crear a partir de un Excel. Ya lo aprendieron a descargar directamente. Ahora. ¿Cómo lo creo? Si no lo puedo ni descargar. Si no lo puedo buscar de ninguna página. Y no lo puedo crear a partir de Excel. Sino que la real pregunta. Que se deben hacer en esta clase de hoy. Ya tardecito. Por cierto. Es que yo lo que quiero. En el fondo. No es que usted me haga un mapa de coberturas. Yo lo que quiero. Es que usted aprenda. A crear. Un shape. Si no que. En ese proceso pedagógico. Me puse a pensar. Y dije. Que es chévere. Que no simplemente. Me hagan un shape por un shape. Si no que además. Ese shape tenga sentido. ¿Sí? Riquezas que tiene este software. Es que me permite a través de la opción web. Keep Map Service. Bing. Satélite. Mira. Yo tengo una ortofoto rápidamente. Ortofoto de la manera rápida. Y vamos a. A ubicar una zona. De interés. Mira la calidad de la imagen que tenemos. Ahí. Aún no se ve bien. Pero ya cuando. Cuando le dé detalle. Eso. Miren. La calidad. Es una imagen. Liviana. Esto de Nargis. Impensado. Nargis. Esto lo hago. Y me demora un montón. En Cuyis. Aquí estamos viendo la zona del aeropuerto. Pero. Es una imagen. De muy buena calidad. Ya. Sí. Imágenes de muy buena calidad. Pero independientemente de esto chicos. Lo que yo quiero hoy. Es que ustedes aprendan a crear un shape. Pues yo podría hacerlo en Cuyis. Pero no. Quería mostrarles. Para que vean. Cuando lo hagan en Nargis. Se van a dar cuenta. Que Nargis es más suave la información. Es más pesado todo. En Cuyis se mueve muy fácil. La metodología. Vamos a usar Corinne Lankover. Finalmente van a lograr el objetivo que yo tengo. Que es. Cómo crear un shape. Realmente. Pero lo vamos a hacer. Propiamente. En Nargis. Pero para ello primero. ¿Qué es eso de Corinne Lankover? ¿Cierto? Es una metodología. Creada. Tomando como referencia. La Amazonía colombiana. ¿Sí? Donde nosotros. Podemos darle un nombre homogéneo. A las coberturas de la tierra. Y ese nombre. Va a ser en cualquier parte de Colombia. El mismo. Para ello. Es importante. Que ustedes. Conozcan la ruta. Van a abrir una. Una ventana de Google. Y van a poner ahí. Corinne Lankover. Corinne Lankover. De Colombia. ¿Sí? Vamos a ver. Este Corinne Lankover. Y Colombia tiene su metodología Corinne Lankover. ¿Ata? Vamos a esperar un poco. Y vamos a ver si esta es. Hay varias versiones. A mí me gusta una específica. Vamos a ver si esta que estoy abriendo es. Y si no buscamos un poco más. Pero. Obtenemos la metodología Corinne Lankover. Es lo que. Realmente en este momento. Pues interesa. Esta como pesadita. No. Esta no es. Demoró tanto para no ser. Digamos que es un tema de versiones. La versión que me gusta trabajar es esta. Es esta. Entonces ya tenemos. La metodología Corinne Lankover. Adaptada para Colombia. Chicos. Se las presento. Esta. Leyenda nacional de cobertura. De la actitud. Está elaborada a una escala de unos 100.000. ¿Sí? Y digamos que es muy utilizado por los profesionales. En diferentes áreas del conocimiento. Casi que el mapa de coberturas es base para hacer muchos estudios. De hecho. En estudios de impacto ambiental. Es. Obligatorio hacer un mapa de este tipo. Yo no me imagino un estudio de impacto ambiental. Sin el mapa de coberturas. Porque finalmente cuando se construye un proyecto. Lo que afecta es las coberturas. Bueno. Entendiendo que se van a intervenir áreas verdes. Y entonces en Colombia tenemos esta metodología. Corinne Lankover. Por favor. Tenerla muy en cuenta. Y sacarle el provecho que merece. Profe. Disculpe. ¿Se nos regala ese link? Sí. Aquí en el chat de la clave lo comparto. Así que. Incluso ambientales y no ambientales. Para cualquier profesional. Esto es un tema de prediación. También es bueno conocer las coberturas. En las que estoy. Me estoy moviendo. Entonces vamos a conocer. Esta metodología es la del 2010. Las coberturas son. Las que son pues. Hay ningún problema con esto. Elaborado por el CINCHI. Que es el Instituto Amazónico de Investigación Científica. Digamos. Recursor. De este tema. Y vamos a ir conociendo cosas. En Colombia hay unos niveles. El nivel 1 se llama. Territorios artificializados. El nivel 2 se llama. Zonas urbanizadas. Para. El nivel 1. Con lo cual. Este también sería nivel 1. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 2. Por lo general. No trabaja hasta el nivel 3. Pero dependiendo de las necesidades del estudio. Pues podrían implementar. Más niveles. Pero es importante. Que entendamos. Y conozcamos estos nombres. Porque así se llaman las cosas. Por ejemplo. Vamos a ver. Que en el nivel 1. Territorios artificializados. Contiene. Varios de nivel 2. Que serían. Zonas urbanizadas. O. Zonas industriales. Comerciales. Y redes de comunicación. O. Zonas de extracción minera. Y escombreras. O. Zonas verdes. Artificializadas. No agrícolas. De ese modo. Nosotros lo que podemos identificar. Es que a partir de. Una ortofoto. Podemos. Se llama. Fotointerpretar una imagen. Para darle atributos. Acá hay una cosa. Que es muy importante. Y es que juega un papel fundamental. El uso de los drones. Yo creo que para este tipo de ejercicios. Un drone es maravilloso. Porque. Yo les voy a mostrar una imagen. A ustedes. Que es de 2016. Más o menos. La con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Y. Pues las coberturas de 2016. A las de 2021. A la fecha. Pues. Son distintas. Entonces. Lo ideal. Es tomar un drone. Hacer un levantamiento. Del área. Fotogramétrico. Del área. Y a partir de esa imagen. Hacer este mapa. Lo que va a permitir. Es que. Las coberturas sean las verdaderas. Porque con el mapa que vamos a trabajar. Desde 2016. Y no. Por eso a muchas personas. Les gusta. Georeferenciar imágenes de. Google Earth. ¿Sí? La georeferencia. Y con ello. Elaboran sus mapas. Ahí se dan la oportunidad. De que las coberturas sean las adecuadas. Cuando uno no tiene una foto actual. Que no la tiene. Por lo que vamos a hacer en esta clase. Que es una foto viejita. Tenemos la segunda opción. Que es irnos a campo. Y validar coberturas. Eso lo hacemos mucho en la empresa. Porque las empresas prefieren validar. Muchas. A comprar un drone. Que me tomaría imágenes. Del día. Del día. Y me permitirían. Hacer una analización. Un poco más. Acercada a la realidad. Entonces. Esta metodología. Implica. O tiene muchas implicaciones. En el tema temporal. Porque. Ya lo vamos a ver. En esta sesión de clase. Entonces. La metodología. Corinne Lankover. Lo que trae son los nombres. De las coberturas. ¿Cómo se llaman? Yo no puedo cambiar estos nombres. Porque es una leyenda nacional. ¿Sí? Y debo. Respetar esos nombres. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ya el detalle. No vamos a leer. Pues toda la teoría. De donde proviene la metodología. Pero aquí. Ya vamos a tener. Voy a ampliarles un poco. Una zona. Esta. Y esta es la leyenda nacional. Entonces ustedes se van a fijar muy bien. En los numerales. Por ejemplo. La que tiene 1. Es nivel 1. Y la que tiene 3. ¿Qué nivel es? Por ejemplo. Si 1 es nivel 1. 3 es nivel qué? Juan David. 3 es nivel qué? Porque si 1 es nivel 1. Si 1 es nivel 1. 1 pues. ¿Cómo lo van a sacar? El número de números. Si tiene 1 solo. Es nivel 1. Con lo cual. Territorios artificializados. Es nivel 1. Y. Bosques. Y áreas seminaturales. En nivel 1. Depende de la cantidad de números. Que tenga. De hecho. Más abajo. Creo que hay una. Una pestaña. Que nos muestra. Ah. Míralas. Aquí están. Esta nos muestra más. Nivel 1. Nivel 2. Nivel 3. Y nivel 4. Si lo logran ver. Julián. ¿Estamos claros? Sí señor. Vale. Entonces. Por ejemplo. Si yo me vengo a. A otra pestaña. Vamos a buscarla. Ahorita mostramos ejemplos. Para que cuando hagan la foto. De interpretación. Nivel 1. Territorios agrícolas. No importa que. Que sea la segunda. Porque parece que. Tiene un solo número. Entonces es. Nivel 1. Eso lo pueden ver aquí. Nivel 1. Territorios agrícolas. No se vayan a confundir. Con el número 2. Nivel 2. O sea que cuando. Cuando comprende. Cuando comprende. Un solo número. Quiere decir que estamos. En el nivel 1. Cuando le has acompañado. De otro número. Nivel 2. Bueno. Nivel 2. Cuando llevo un tercer número. Es nivel 3. Sí. O nivel 4. Lo que pasa es que. Esos son niveles. Lo que me muestran. Es el nivel de detalle. Sí. Ahora. Otra cosa muchachos. Estos códigos. No los pueden cambiar. Tampoco. Esos códigos. Son nacionales. Esos códigos. Son nacionales. Por ejemplo. Cereales. Es 2. 1. 2. Según la leyenda. Corinne Lankover. Si vos identificas. En un mapa. Lo estás haciendo. Es muy chévere. Identificas. Por decir algo. Un cultivo de cereales. Vos tenés que ponerle. 2. 1. 2. No puedes. Ponerle otro código. Sí. Yo me voy a subir un poco. Pues. A mostrarle la pantalla. Digamos. La leyenda que tiene todas. Entonces. El nivel 1. Territorios artificializados. Zonas urbanizadas. Es nivel 2. Y nivel 3. Este es hidro urbano continuo. Este es como. Perdón. Ahí como que se le va a ver mejor. Creo. Ahora sí. Nivel 1. Territorios artificializados. Nivel 2. Zonas urbanizadas. Y nivel 3. Tejido urbano continuo. Voy a poner un ejemplo. Con una imagen. Acá directamente en Argyz. Para que. Podamos nosotros. Sacarle provecho. Pues como a la explicación. Y que llegue un poco más claro. El mensaje. Yo creo que. Aquí. 4. Permítanme en un momento. Aquí. Mapa de cobertura. Después les comparto esta imagen a ustedes. Tengo una ortofoto. Llejita. Lo primero. Aclarar. Que esa foto no es de 2021. Lo cual. Ahí va a tener un cerco. Cuando hago las coberturas. Mira que en Argyz todo se demora. Pues tiene esas desventajas. Cuyillos. Veloz. A más no poder. Entonces tengo la ortofoto. Y tengo. Una ventana de trabajo. Muy bien. Entonces. Tengo estas dos cosas. Voy a quitarle. Un contorno. Quiero dejar un contorno nada más. Y ya está. Entonces. Miremos esto. Ustedes que ven aquí. ¿Qué ven acá? Casas. Moregas. Casas. ¿O qué? Casas. ¿O una fábrica? ¿O qué? ¿Una planta? Casas. Viviendas. Viviendas. ¿Sí o qué? ¿Yo cómo le doy un nombre a esas viviendas según Corín? Digamos que yo voy a fotointerpretar esta ventana. Me dicen. Listo. Fotointerpretémosla. Pero tengo casas. Miremos estas, por ejemplo. Miremos esta incluso. Este más le gusta vivir solo. A una casa ya solo puede. El duro de la vereda. Miremos acá. Este también está como rechirteñito. Pero no identifica cultivos menores. Exacto. Muy bien. Entonces. Ya identifiqué. Quiero que pongan la mirada. En casas. Y si ven que están como dispersas. Si ven esa particularidad que tienen. Que están dispersas. Bueno. Al poder identificar que esas viviendas están dispersas. Y yo, digamos. Estoy haciendo el mapa de coberturas. Entonces me vengo a la leyenda Corín. Y digo. Ah, sí. Si son casas. Pues ya son territorios que han sido artificializados. ¿Sí o no? Pues quité lo que había de vegetación o pasto. Y puse una cosa de concreto. Entonces ya es una zona. Artificializada. Segundo. Segundo. Hace parte del tejido urbano. Pero la pregunta que les voy a hacer aquí es. ¿Es continuo o es discontinuo? Por ejemplo. Miren las diferencias. Entre este y el anterior. Para ustedes este sería un tejido urbano discontinuo o continuo. ¿Discontinuo? ¿Continuo? El de allá es discontinuo. ¿Esta que también es discontinuo? No, no. Ese es continuo. El anterior. El anterior. Ese es continuo. Este es continuo. Pero el otro, miren. Discontino. Ese es discontinuo. Cuando usted va a hacer el mapa de coberturas. Usted lo que hace es dibujar estas casitas. Dibujarlas. Calcarlas. Y en la tabla de atributos. Ya usted se viene y dice. Es un territorio artificializado. Es una zona urbanizada. Es una zona urbanizada. Dispersas. Voy a revisar a ver qué pasa. Porque si me interesa. Ah, ya. Ya les apareció. Está llegando muy tarde la imagen. Pido excusas ahí. Entonces, lo que ya hablábamos, ¿cierto? Sería un territorio continuo. Pero si estoy haciendo este mapa. Yo le voy a decir. Que sigue siendo. Un territorio artificializado. Que es una zona urbanizada. Pero que es continua. Creo que todos me entendieron, ¿verdad? Sí, profesor. Sí. Bien. Voy a escoger otro ejemplo. Uh. Hay un tramo de carretera. ¿Sí lo ven? Todos logran ver el tramo de día. Sí, sí. Al lado pasa un río. Al lado pasa un arroyo, un río. Una cañada. Exacto. Pero centremos nuestra mirada ahora. En la carretera. Listo. Hagamos cuenta que estamos haciendo el mapa. Vamos a fijar nuestra mirada en las vías. Porque. Hace parte de las coberturas de la tierra. Entonces yo me voy a ir a la metodología Colin Landcover. Y por aquí tengo. Que la carretera. Sigue siendo un territorio artificializado. En el nivel uno. Pero en el nivel dos. Se llama. Zonas Industriales, Comerciales y Redes de Comunicación. Es un nombre nacional, muchachos. No lo pueden cambiar. Y en el nivel tres. Sería. Este nombre. Red vial. Ferroviaria. Y terrenos asociados. Y de esa manera voy a nombrar la vía. Pero por ejemplo, si yo estoy acá. Me encuentro esto. Me encuentro esto. ¿Esto qué es para ustedes? ¿El aeropuerto? Aeropuerto. Esto viene siendo. Un territorio artificializado. Una zona industrial, comercial y redes de comunicación. Pero se llama. Aeropuertos. Ah, pero quién no. Es un nombre que hay que darle siempre. Y sobre todo el código. No podemos cambiarlo. Oiga, y hacer esos mapas es un buen trabajo. Para gente que trabaja en el ICAC. Y hay metodologías por teledetección. Para automatizar eso. Una revisión. Una clasificación. Supervisada. Es un procedimiento automático. Pero no tiene nivel de detalle. Es decir. Para mapas. Digamos de todo Medellín. Uno no puede hacer hasta un nivel tres. Es mentira pues. Tendríamos que hacer un nivel dos. Cuanto máximo. ¿Por qué? Porque. Es demasiado detalle. Al llegar a un nivel tres. Pues que me diferencie entre una vía. Y un aeropuerto. Hay que hacer un modelo muy especializado. Para que lo logre. Por lo general. Uno lo que hace. Para mapas muy grandes. Lo hace por teledetección. Y lo que hace. Es que le marque. Incluso nivel uno. O nivel un y dos. Para un estudio de impacto ambiental. Uno sí. Por obligación muchachos. Uno, dos y tres. Es para los ingenieros ambientales. Y alguna vez se le mide. A temas de análisis ambiental. A partir de este software. Entonces. Ahí le voy dando como pistas. Ahora miremos. Centremos la mirada. Que hay un río. ¿Cierto? Hay un río. Todos lo vemos. ¿Verdad? Yo puedo dibujar el río. Sí. Y lo que tengo es. Que si es un río. Vamos a buscar. La unidad. Ya sabemos que el nivel uno sería. Superficies de agua. El nivel dos. Sería. Aguas continentales. Y el nivel tres. Sería. Ríos. Entre paréntesis. 50 metros. Ese es el nombre que. Tienes que ponerle 50 metros en paréntesis. Así como está ahí. ¿Por qué? Porque ese es el nombre de la leyenda nacional. No podemos cambiarlo. ¿Listo? Bueno. Vamos, Argis. Ahora miremos. Esto. ¿Qué ven aquí ustedes? Un manchón de bosque. Sí. ¿Un bosque? ¿Un bosque? Un bosque. Tienen la particularidad. Que parece que hay una quebradita aquí. ¿Cierto? ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Tiene pinta. De que tiene una quebradita. ¿Sí la ven? Sí. Tiene pinta. Yo la veo, pues. Ya uno está acostumbrado como a esto. Pero aquí se puede ver fácilmente. Puede que tengamos una quebrada. Seguro. Vamos allá y vemos la quebrada. Va a estar tan conservado. Tiene pinta. Pero quedémonos en que es un bosque. Por como lo que es, ¿no? Entonces nos vamos a la leyenda de Corinne Lankover. Y vamos a encontrar que son bosques y áreas semi-naturales. No podemos cambiar ese nombre, muchachos. Así se llama. Luego, nivel 1, bosques y áreas. Nivel 2, bosques. Nivel 3, bosque denso. Don Enaldo, ¿estamos claros? Sí, sí. Bueno. Pero si yo determino que ese bosque está protegiendo una quebradita que hay por ahí, ya no es un bosque denso. sino que es un bosque de galería y ripario que es la vegetación que por lo general protege las quebradas. La pregunta acá del millón es ¿Veis, yo cómo aprendo eso? Pues se lo aprende uno ahorita que hagamos la muestra de las definiciones que tenemos ahí. y le digo no porque usted sea ingeniero ambiental ya lo conoce como las coberturas. Yo creo que siempre es un trabajo en equipo. Siempre es un trabajo en equipo. Pero vamos a encontrar nombres de coberturas diferentes. Terrenos agrícolas, territorios agrícolas, cultivos permanentes, cultivos permanentes herbáceos. O pueden ser pastos, o pueden ser pastos limpios, por ejemplo. ¿Qué vemos acá? Pastos, sí. Pastos. Pasto limpio. ¿Y qué vemos aquí? Pastos con coberturas. Pasto arbolado. Entonces, mira aquí. Pasto limpio. Vas a tener pastos limpios, pasto arbolado, o pastos esmalesados. Y digamos que ya ahí estamos entrando al terreno técnico. Y pues yo no tengo esa intención técnica en este curso. Es decir, yo lo que quiero es que usted aprenda a crear un shape a partir de una imagen. No lo voy a condicionar. Pero qué chévere que nos arriesguemos un poquito a intentar conocer las coberturas de la tierra. según la leyenda nacional de Colombia. Tampoco lo miremos como eso no me toca a mí. Eso es para el forestal o para la ambiental. No. Yo creo que si soy agrónomo también puedo. Si soy topógrafo también puedo. Pues puedo hacer un informe de un área y poder decir cuáles son las coberturas que predominan en un área que es un levantamiento topográfico. Yo qué sé. Ustedes tienen que hacer su informe también. Y cuando uno inicia a incorporar estos elementos mejora la calidad de los informes. Hola Julián. Con respecto a eso yo quiero hacer una cote y es que muchas veces de pronto con los ambientales no hay tanto problema. Pero en el mundo del sector de la construcción a veces la calidad de los trabajos la calidad no. O sea la forma en la que se valoran o se estiman los trabajos inclusive APU que se dan en Camacol que tienen días de comisión supremamente bajitos dan base para dan base para para que se estimen precios de un levantamiento topográfico entonces a uno lo mandan lo mandan para a medir un lote ¿cierto? Y creen que todos los lotes valen 800 mil pesos o 500 mil pesos ¿cierto? lo que voy es al hecho de que por experiencia tuve la oportunidad de trabajar con el Instituto Nacional de vías y con ingenieros en ciertos proyectos y aclarar o dejar dentro del levantamiento topográfico delimitadas todo por ejemplo cuando son áreas de cultivo y decir si hay un bosque la densidad de ese bosque está dada ¿por qué? por un pino por un eucalipto son cosas que pueden ser muy mínimas pero a la hora de cobrar aumentan sustancialmente el costo de un trabajo de topografía entonces cosas como identificar el tipo del tipo de suelo que hay en torno a un deslizamiento de tierra si es un limo ¿cierto? o si es una acierto todo eso todo eso ayuda y cuando ya llega el tema de fotogrametría llega el tema de fotogrametría ayuda a mejorar demasiado la calidad de de esas cosas mira que ese modelo finalmente nos pone como en sintonía con un montón de cosas que a nivel de generación de información pueden hacer más completo nuestros trabajos un trabajo de topografía por lo menos no es solamente entregar un plano con curvas de nivel y con las coordenadas y ya hay que presentar un informe técnico que dan las precisiones del trabajo donde sea todo lo normal de topografía pero además de eso hay que presentar hay que presentar este tipo de coberturas ¿cierto? cuando se requieren cuando no se requieren si es solamente para un tema de previación no será tan necesario pero si vamos a hablar con un tema forestal ya va teniendo otras cosas inclusive nosotros a veces nos vemos obligados a aprender el tema de el tema forestal en nombre de los árboles ¿cierto? y es complicado muchas veces le toca a uno llegar y contratar un guía que se sepan los nombres porque no tiene uno no sabe ¿cierto? uno conoce un vino y un eucalipto y un man o un arame y hasta ahí ¿cierto? pero ese es como el aporte que la verdad es que si es bueno que el trabajo de todos es importante ¿cierto? que algunos se la ganan acá sentados dirán que se la ganan acá sentados haciendo análisis ¿cierto? tomando un script y mientras eso van procesando información creando chats y de todo nosotros nos la ganamos el campo aguantando con que nos piquen los mosquitos las avispas el sudor y vos sabes cómo es el asunto sí pero qué chévere escuchar pues esa experiencia tan valiosa de Julián y de verdad ver que algo que me gustó mucho y rescato de todo lo bueno que rescato mucho es que al topógrafo también le toca conocer el entorno porque también presenta informes el topógrafo no solamente me entrega coordenadas y un montón de no también tienen que hacer un informe técnico porque eso es para un cliente eso no es para eso no es solamente entregar unas coordenadas unas curvas y unas cosas es entregar un informe también del contexto del levantamiento incluso cuando hablabas de costos entiendo que también el esfuerzo aumenta dependiendo no es lo mismo levantar una zona de bosque denso a levantar una zona de pasto o me equivoco no sé me gustaría escuchar al topógrafo así es así es de pronto acá hay más compañeros que son topógrafos pero sí hay hay partes donde uno le toca llegar y entrar y entrar es con el machete y uno sabe por ahí nunca ha pasado un ser humano o sea es una cosa horrible y puedes llegar y volar 50 metros de machete o dar una vuelta de 2 kilómetros entonces son casos por ejemplo para nosotros los trabajos más agresivos está el tema de líneas de transmisión eléctrica y está el tema de lo que son líneas sísmicas para el tema de túneles y todo es por donde es ¿cierto? y es muy teso es muy teso porque porque a ver nosotros de alguna forma de alguna forma no solamente es llegar hasta allá son sitios donde no hay carreteras ¿cierto? entonces es agreste es una cosa agreste es como imaginarnos atravesar de Santa Elena hasta el Picacho pero no le pongas obvias ni nada simplemente deje el rastro como era quién sabe hace cuántos años y a partir de ahí el ejercicio se va haciendo muy agresivo lo mismo pasa con las líneas sísmicas entonces son trabajos donde uno sale pesando 73 kilos y llega pesando 62 cuando termina y cosas son cortes vale muy valioso entonces miren que ustedes se van a hacer un levantamiento en una zona con un sistema de información geográfica pueden previsualizar bien el sitio donde van a ir y pueden tomar incluso decisiones sobre el tipo de herramientas que van a tener que llevar diferentes que me digan vea es que le va a tocar hacer un levantamiento aquí de este pasto pues hombre a campo abierto ¿cierto? viendo obviamente el tema de vías de acceso y todo pero campo abierto pero valioso pues que entendamos que este tipo de ejercicios no aplican solo para los profesionales ambientales sino que todos debemos conocer este tipo de información que es finalmente con la que nosotros hacemos los análisis incluso si yo voy a hacer una remoción de unas coberturas de la tierra específicas ya en Colombia tenemos factores de emisión de fijación de carbono por coberturas entonces para un estudio de impacto ambiental donde todavía no tenemos detalles y puedes saber cuántas hectáreas de diferentes coberturas se van a remover yo puedo calcular la pérdida por fijación es decir qué tanto carbono se va a dejar de fijar qué tanto eso que hablamos tan bueno de los árboles que generan oxígeno entonces qué tanto se va a perder ¿cierto? y digamos que un primer acercamiento es esto obviamente no reemplaza nunca un inventario forestal esto lo que me da son coberturas me muestra dónde estoy ¿cierto? entonces digamos que aquí tenemos una ventana de trabajo la idea es que delimitemos esta ventana en algunas oportunidades dejo libertad que aquí me coja su ventana pero en este caso vamos a tomar esta ventana de trabajo específica ¿sí? y cómo hacer el mapa es la pregunta que todos digamos no estamos haciendo en este momento y ese cómo hacer el mapa finalmente miren que mi intención en esta clase no era entrar a un curso de coberturas de la tierra sino cómo crear un shape y cómo organizar un shape pero qué chévere que organicemos ese shape para algo puntual y digamos de interés entonces vamos a hacer un mapa de coberturas con lo cual ya sabemos cuál es la geometría si es un mapa de coberturas de la tierra debe ser punto, línea o polígono 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 y de entrada sabemos que la geometría va a ser polígono ¿cierto? yo le doy la ventana para que no se me salgan de aquí y trabajemos todos en esta misma zona yo voy a hacer una parte y ustedes van a hacer las otras vamos a aprender otras herramientas y la idea es que nos ubiquemos muy bien entonces vamos al catalog yo voy a irme a la carpeta de ustedes esto se lo comparto después yo me de la carpeta de ustedes que serían las clases perdón las clases de los miércoles y viernes por aquí ah mira ya teníamos la ventana que ya no sé si es la misma uy había marcado un área diferente pero bueno vamos a trabajar con la anterior ya está pensado la clase 3 ejercicio 3 y aquí vamos a crear un shape entonces como creamos un shape esa es la tarea va a ser un shape en blanco para llenarlo con coberturas entonces abro el catalog ubico mi carpeta de trabajo sobre la carpeta donde quiero guardar el shape le voy a dar clic derecho nuevo shape file miren el procedimiento ahí está muy sencillo clic derecho a la carpeta donde quiero contener el shape nuevo shape file por aquí también puedo crear gdatabases si quiero o carpetas tengo múltiples opciones en este momento me interesa crear un shape file y acá le voy a decir que se llama cobertura pues le pongo un nombre que converse con lo que estoy haciendo cobertura tierra en cobertura tierra voy a irme a polígono porque no va a ser puntos ni va a ser líneas va a ser polígono porque son coberturas y luego el fin del sistema de coordenadas entonces edit y acá es muy importante chicos que tengan en cuenta algo vamos a trabajar en magna colombia oeste y ahora le digo por qué entonces le damos aceptar y le damos a ok vamos a trabajar en oeste porque es el sistema de referencia de la foto para unificar es el mismo sistema que tiene la foto entonces para no cambiar de sistema sino en el mismo sistema entonces ya tenemos el shape miren que ya aparece cobertura tierra si usted le abre tabla de atributos que ya se lo sabemos hacer está en blanco ya no tiene nada entonces vamos a a crearlo a crearle los campos al shape van a tener el video para que por favor practiquen la parte de crear lo anterior lo adelanta para que no se despeden ahí ese tiempo entonces abrimos tabla de atributos digamos que está en blanco entonces ¿cómo creamos los campos? aquí hay una opción que llama tabla de opciones le damos un clic y le vamos a decir añadir campo add fill entonces le vamos a decir que este sea nivel hay otra forma de crearlo también nivel 1 sí ya sabemos de qué estamos hablando ¿no? y le vamos a decir texto porque son textos textos y usted puede incluso decirle que quiere el doble 100 caracteres le vamos a decir ok y vamos que nos va a crear el primer nivel 1 vamos a hacer segundo nivel ahí el campo nivel 2 texto le vamos a decir que el campo sea de 100 un poquito más grande ahorita organizamos bien este tema y lo puedo ir ajustando y luego vamos a hacer el siguiente campo add fill nivel 3 texto porque yo debo elegir el campo que va a contener vamos a darle 150 a esto un poquito más grande puede que nos sirva o vámonos a un 200 y le vamos a decir ok y en este momento ya pues hemos creado nuestro nuestros niveles vamos ahora a plantear acá otro campo que sería área vamos a medir el área recomiendo que no le pongan tildes porque cuando exportan excede se les daña pero pues si quieren ponerle ya es decisión área y como vamos a calcular equipo doble equipo doble y le vamos a decir ok ya tenemos el área de las coberturas si y miren que estamos en blanco no hemos hecho más que crear los campos ventajas que tiene por ejemplo QG cuando yo voy a crear por ejemplo la capa es por aquí por capa crear capa nueva capa de archivo shapefile mira las ventajas en argi me toca hacer uno por uno acá los hago todo de una vez acá le llamaría cobertura tierra y espero no confundirlos tierra este código se deja por defecto el sistema de coordenadas lo elijo vamos a ver 3115 el código 3115 es magna colombia oeste acá ya toca saberse un poquito los códigos también porque nos facilita la vida 3115 es magna colombia oeste y 3116 es magna colombia bogotá no se lo olviden y verá que no van a suscribir porque es lo que normalmente uno trabaja en este caso 3115 el web song ya cargue el sistema de coordenadas y mira que fácil es acá nivel 1 texto ¿cuánto quiero de tensión? 100 añadir mira que ya está cargado ahora me deja la oportunidad de decir nivel 2 texto 100 añadir mira que más rápido en QGIS nivel 3 texto añadir y el último ¿cuál era? área ya no puedo hacer texto porque va a calcular le digo número ¿sí? incluso le puedo poner si quiero también números con decimales ¿sí? precisión de decimales es 2 ¿sí? añadir y mira ya está creado cuando le doy ya a la opción aceptar pues ya ya por defecto están creados los atributos bueno acá me toca ponerle perdón acá falta la geometría que es polígono y ahora sí se me activa esto y mira que fácil mira que fácil que que más fácil en QGIS todo realmente en QGIS ya hice lo mismo y me demoré menos en QGIS bueno también hay una forma de hacerlo rápido en QGIS no puedo tampoco vender aquí una mala imagen de QGIS puedo hacer como un properties y mira que los puedo crear acá rápidamente también ¿sí ves? pues tampoco puedo vender mal aquí a Argy ahora ya que yo puedo ir creando campos por decir algo área y le voy a decir también tiene sus cosas solamente a ver digamos que también se puede por propiedades fill son campos y aquí voy escogiendo cada uno de los que deseo esto no lo vamos a hacer digamos que también se puede por por el lado de Argy hacerlo rápido listo entonces ya tenemos el shade vacío la ventana y la ortofoto me cercioré de que el sistema de coordenadas pues igual en ambos casos para no tener conflicto pues de sistema no pasa nada si es diferente el sistema de coordenadas pero mejor tener todo en el mismo sistema entonces vamos a georreferenciar vamos a perdón a digitalizar este bosque entonces ya me toca venir acá al shade darle un clic derecho o por acá start editing me gusta por aquí edit feature start editing y aquí se va a hacer muy importante ir a esta pestañita que se llama create create feature ya la tengo acá simplemente le doy un clic le digo quiero aplicarle aplicarle a este feature a este shape le llaman feature pero eso es un shape y lo que hago es dibujarlo mira mira que yo puedo dibujar el polígono que contiene por decir algo y si me equivoco con un control el z voy eliminando puntos digamos que ah es que yo quería irme por acá vamos a suponerlo vengo aquí bueno aquí hay una cosa importante chicos es que miren que ahí parte del bosque que se me está perdiendo aquí yo puedo venirme aquí y seguir acá miren que ahí está la forma y como ya me he pegado al límite que es la ventana roja hay una herramienta que se llama trace o sea trace que significa eso para evitar que se me generen errores topológicos y lo que hace es que permite cuando yo voy a hacer polígonos vecinos no hacerlo no hacerlo manual sino garantizar de que él siga la tendencia del límite míralo aquí le doy clic en trace me pego el punto que dejé y mira y ves él va siguiendo la forma del terreno digamos que llego aquí y paro y ahora vuelvo a strike segment cambio de mueble de cursor y sigo marcando la zona de interés hola esa función trace esa no la tiene ¿cierto? sí en Cuyis se llama autoensamblado ahí la tengo sí ah no la conocía porque es que si es uno dibujando y cazar esos puntos exactos es muy difícil en Cuyis sin esa opción en Cuyis se llama autoensamblado listo para que la la actives y con esta puedes hacer lo mismo con unas gracias jale con gusto entonces vamos a suponer que vamos haciendo nuestro mapa ¿sí? me pego aquí vuelvo aquí y voy haciendo lo que son bosques es dibujar lo que hay en el terreno voy a hacerme un poco rápido para evitar pues como demoras a suponer que lo he terminado y en el último le doy doble en el último le doy doble y mira que he dejado un hueco y este hueco para ustedes ¿qué es? es un pasto arbolado si lo es tenemos pasto combinado con árboles entonces ya lo vamos a hacer pero vamos a la tabla de atributos y acá vamos a decir nivel 1 entonces en el nivel 1 nos venimos a la leyenda que ya identifique que eran bosques y áreas seminaturales el nombre entonces le voy a decir Nargis bosques y áreas seminaturales ya está vamos a ampliar un poco voy diligenciando la tabla de atributos ya en este caso la tabla de atributos es usted quien debe diligenciarla el nivel 2 bosques venimos al cic le decimos bosques y el nivel 3 aquí tenemos que tomar una decisión esto para mí tiene más pinta de ser un bosque de galería y ripari pero también aplicaría bosque denso yo lo dejaría porque veo que hay una quebrada prominente ahí que se muestra se fija en la imagen bueno en este momento no se ve pero digamos que en conclusión copy pego copy en pdf y lo pego acá y sería bosque de galería y ripari esto le quito la selección y ya he creado mi primer polígono que representa un bosque de galería y ripari por decir algo también yo puedo calcular el área tabla de atributos selecciono la columna donde va el área clic derecho el clic derecho no lo pueden dar abajo lo que tienen que dar es sobre el nombre del rótulo o del campo que sería área sobre área me voy a calculate geometry y acá le cojo lo que puedo calcular a un polígono que sería área perímetro o la coordenada del centroide en este caso sería área y aquí escojo las unidades vamos a suponer que quiero esta área y le doy a ok entonces acá voy a hacer un polígono que tiene 9.27 hectáreas que sería esto lo interesante es este segundo polígono que era lo que hablábamos ahorita cuando veamos QG les muestro la herramienta autoensamblado lo que hace es como que pega los puntos y respeta los límites entre uno y otro eso es un trace entonces vamos a crear este nuevo polígono y mirando la imagen pues yo veo que tiene mucho pasto pero también tiene árboles entonces lo vamos a categorizar como un pasto arbolado entonces aquí es muy sencillo hacerlo hay que irse directamente a trace y le damos clic en un punto donde digamos un límite del otro polígono y lo que hago es recorrer el otro mira mira que rápido se hace y me va a respetar y en el último le doy doble clic y lo que hizo es que me respeta los límites entre uno y otro y es muy importante para evitar errores de que se me monte encima del otro entonces ya se roban áreas entre sí para evitarlo pues trace luego vamos a la tabla de atributos y ya él me ha creado el espacio esto entonces voy a la leyenda identifico lo que es viene siendo territorios agrícolas nivel 1 pues aquí sería territorios agrícolas nivel 2 viene siendo pastos y el nivel 3 viene siendo pastos arbolados y ya está ahora si quiero calculo aunque le puedo al final también calculo clic derecho cálculo de geometría área y quiero saber las hectáreas que son 2.21 hectáreas y ahí tengo lo que es un pasto árbol vamos a hacer entonces ahora el río entonces yo me puedo ir a straight segment y voy a ir corriendo entonces ustedes lo harán a un nivel de detalle el más nivel de detalle le den mejor que más me acerque me demoro más pero por lo menos conservo una vez me pasó con un aprendiz y yo cuento con mucho respeto donde el aprendiz vio que había una copa de un árbol que se metía al río entonces mochó el río ahí el río está debajo dale prioridad al río solo que la copa del árbol está muy grande o un puente pues no vas a cortar el río por hacer el puente tú haces la cobertura específica entonces mira aquí aquí importante es como pegarse directamente ahí me come un poquito de bosque miren el mapa de bosque debería venir hasta acá pero en este caso me pego ahí pues como para no y aquí tengo que recorrerlo como vecino porque ese bosque es vecino del digamos del río pues ahí ya lo que hago es cambiarme y vuelvo y sigo esos playones también los pueden dibujar pero en este caso pues no voy a ah bueno ahí estoy haciendo unas cosas muy raras pero perdón perdón yo observo bien que estoy cometido con un error no en ellos también no es ahora sí entonces voy a decirlo un poco rápido como para efectos de que miren que ustedes pueden ir dándole los nombres a las coberturas pues hemos llegado aquí me pueden ir con el trace para recorrer esta línea roja hasta donde yo termine y luego lo hago miren que hay un puentecito ahí pero yo no corto el río de la autoridad del río para que ustedes vayan yendo el procedimiento lo estoy dando rápido pues sin ninguna preocupación pero ustedes lo hagan súper pulido y en la última doble clic y ya tenemos otro polígono en este caso pues dejo voy a la tabla de atributos y le digo que esto vea la leyenda del procedimiento superficie de agua estoy iniciando aguas continentales lo copio y el que es es un río de 50 metros y ya tengo las coberturas esto ya quito la selección o incluso detener la edición stop editing si y miren que yo ya puedo ir viendo como mi mapa de coberturas se va formando es un ejercicio de ir dibujando las coberturas e ir poniendo el nombre hasta que completemos todo el cuadro rojo si de esa manera se hace un mapa de coberturas y lo que yo quería era como crear un check esto es fotointerpretación es interpretar el terreno ahora que es lo ideal que la foto sea tomada por un drone pues y que esté georreferenciada del día pues cierto porque es que la foto que yo le estoy mostrando a ustedes ahí es de 2016 aproximadamente entonces cuando usted hace este mapa lo hace muy contento en ArcGIS son un par de clics pero cuando usted se sienta y va a campo si sientas el mapa y se va a campo ve eso que parecía que era un bosque denso pero eso no es ningún bosque como le parece que el vecino sacó un motosierre y fue lo tan rojo entonces ¿qué es ahora? pues ya no es bosque entonces es una de las aplicaciones pues de tantas que yo veo que un drone puede ser una buena herramienta en la que yo puedo ir tomar las fotografías de toda esa área determinar las fotografías y luego referenciar la imagen y ponerla a disposición de la empresa pero ¿qué pasa con los costos? los costos se aumentan pasamos de tener una imagen como la que ven acá a tener que ir a tomar la imagen directamente y ahí vamos a aumentar costos eso es una desventaja pues que tenemos y no tenemos recursos pues dependiendo de lo que uno esté haciendo pues no va a comprar no va a comprar un drone para pagar un servicio cuando usted puede acceder a este tipo de imágenes a través de de Ligac y otra fuente un poquito vieja pero es lo que hay por lo general las empresas hacen validación de coberturas y eso significa ir a campo revisar digamos lo que hay y ajustar o en otros casos también hay que reconocerlo es que las imágenes de Google Earth son muy buenas son muy recientes y permiten complementar así que hay un drone pues va perdiendo un poquito de terreno pero pero rescatarlo pues rescatarlo como herramienta para este tipo de servicios incluso si yo quiero hacer un mapa de amenaza por incendios pues necesito las coberturas ¿cierto? porque la amenaza de incendios va a depender de muchas variables y estoy hablando de gestión del riesgo de muchas variables pero hay digamos que uno puede analizar que que tiene más facilidad o tiene más potencial de incendiarse un pasto o un bosque ¿cierto? entonces uno dirá pues va a depender de la temporada climática obvio va a depender de la velocidad de los vientos sí de las conductas humanas totalmente de la intensidad del sol sí pero incluso con todas esas variables pues se puede incendiar más una cobertura como un matorral a un bosque un bosque denso tiene por su contenido humedad va a tardar más en incendiarse y hay software de software que permiten hacer esos análisis aquí voy a abrir uno que se llama FlamMap es gratis lo pueden descargar de los bomberos de Estados Unidos FlamMap y con este software yo puedo hacer mapas de diría que él me va a pedir el J-File sí me va a pedir el J-File de cobertura y yo lo cargo y con una serie de clics yo puedo hacer mapas de de amenazas por incendios sí voy a hacer mapas de amenazas por incendios forestales este es el software y lo pueden ustedes descargar gratuito no sé qué se llama FlamMap FlamMap yo tengo FlamMap 5.0 entonces para los bomberos poder en temporadas de verano porque acá digamos hay regiones donde España tiene unos veranos intensos 40 grados impresionantes y que pueden tener susceptibilidad a los incendios y es eso lo que hace es que a partir de ese mapa que estamos haciendo te permite cuantificar más o menos un modelado de la posibilidad de un incendio y ese incendio va a depender de la meteorología de la zona obviamente del clima y de las coberturas porque a cada cobertura le asignan un potencial de ignición una potencia para incendiarse entonces cuando yo le asigno a cada cobertura una potencia una posibilidad yo le digo a un bosque se incendia menos que una torral no hay pinos incendia más rápido que no va siendo como digamos que ya hay literatura profesionales en el tema que han escrito sobre esto y le dan a cada árbol como esa posibilidad de combustión que tan combustible es cada cobertura y con eso se hacen los mapas de amenaza por incendios forestales muchachos pero obviamente combinándolo con la meteorología y una serie de cosas entonces miren que hacer un mapa de cobertura tiene mucho valor obviamente lo estamos usando para un tema puntual pero un poquito de ver más allá ¿cierto? quien va a hacer su tesis de maestría y quiera hacer un análisis de impacto por incendio forestal en el cerro el volador en Belgio el volador es el quitasol que pena me equivoqué que también se ha incendiado mucho ¿no? ¿han visto ustedes noticias en alguna oportunidad del quitasol? sí claro se ve muy afectado por incendio forestal pero entonces mira que lo que estamos haciendo acá muy vulnerables por los vientos los vientos la intensidad del sol ¿cierto? todas esas variables bueno le metemos un tema de conductas humanas pero que ustedes vean que sí que hay un software donde ustedes pueden hacer el shape de coberturas en Argis y luego poder llevarlo a Flammap y poder hacer incluso un análisis de incendios forestales que no estaba en el tintero hoy hablar de incendios forestales pero miren la potencia que tiene saber hacer un mapa de coberturas tiene muchas aplicaciones el que va a hacer su tesis de grado y le interesó yo quiero saber qué es lo que pasa en el quitasol y yo quiero hacer un modelo que me permita calcular la amenaza por incendios forestales a la que está expuesta la comunidad entonces ahí tenemos una herramienta más ojalá diéramos cursos en el SENA de incendios forestales o modelación de incendios forestales ¿cierto? todos los que hagan ese curso tendrían que haber el primero hecho el de Argis pero no se me pueden demorar para hacer el shape muchachos imagínate no hacemos no hacemos el modelo nos quedamos en el mapa de cobertura o haciendo el shape no me va a mandar aburrido a dormir ahorita no eso es con mucha presión esto no es para más que para para que no no yo soy el profe entonces hay que mirar los videos sí pero entonces miren que hacer un mapa de cobertura tiene mucho valor entonces chicos ¿qué es lo que vamos a hacer acá en este curso? lo que vamos a hacer es que ustedes se van a arriesgar yo sé que los que son ingenieros ambientales de pronto ven cosas los que son topógrafos tienen una visión diferente cada quien tiene su visión ¿cierto? entonces en este documento de de la metodología Corinne Lankover ustedes se van a encontrar con una riqueza de información muy particular entonces miren que aquí entonces nos inician a hablar de las de territorios artificializados y nos explican pues comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas ¿cierto? la urbanización que llamamos entonces aquí están todas las áreas ¿sí? y luego mira que él te va explicando cada una aquí le va a dar un consejo para que no se vayan a asustar ¿qué es un tejido urbano continuo? son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a las empresas estructuras edificadas las edificaciones y vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más del 80% de la superficie del terreno la vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción eso es lo que me está diciendo es que yo voy a tener esto pues yo podría incluir todo esto como como haya digamos tejido urbano continuo incluyendo la vegetación yo podría hacerlo pero dice que el 80% pues yo no me voy a poder calcular cuánto por ciento para poder hacer un polígono no pues hágalo pues hombre la metodología pide eso pero uno sí que podría hacerlo pues sin irse tanto como el al estricto pues y con esto no quiero invitar a que hagan las cosas mal van a calcular el 80% pues lo que quiere decir es que predomina áreas artificiales dice que la vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción o sea que hacen parte que están en baja proporción dice que la superficie de la unidad debe ser superior a 5 hectáreas sí pues eso es un digamos que metodológicamente es la recomendación ya uno es el que toma la decisión hola Julián Julián levantaste la mano pero qué pena cuando estabas haciendo el tema de llegar y como ir calcando esas zonas arbóreas y los linderos pues lo que es todo yo te hago una pregunta hay algunos software que me permiten llegar y pasar una fotografía a una imagen vectorizada pues no me va a ofrecer la mejor calidad pero de pronto sí se pueden lograr algunas cosas te digo porque en algunos momentos me ha tocado coger cartografías ¿cierto? y pues el proceso que uno hace es llegar escalar la foto ¿cierto? o la imagen escala la imagen y calca punto a punto así como lo hicimos acá sí hay algunos software que permiten por ejemplo llegar y hacer por ejemplo el core el core me permite vectorizar ¿cierto? se puede poner parámetros para yo sé que ese no es el curso ¿cierto? este no es el curso para eso pero producto y no sé si sabes por ejemplo acá está haciendo una exploración y hay uno que esté muy topo que me permite llegar y por ejemplo todos esos carreteables los puede llegar y hacer pues como el proceso para que me establezca las líneas y con eso pues es una ayuda es una ayuda porque muchas veces el tema de dar clic determinando una masa arbórea pues no sé no es que no importe sino que de pronto puede ser poco representativo porque los árboles o las masas arbóreas finalmente es un conjunto de seres vivos que nacen crecen se reproducen y mueren como todo ¿cierto? por allá en la escuela de la profesora Rita ¿cierto? entonces pero cuando vamos a cuando vamos a calcar por ejemplo una vía no podemos llegar y que sea una información que Hegel llegó y la dibujó y después la dibujó Juliana entonces ¿cuál es la que está buena? Total pues no sé si de pronto ArcGIS tiene la herramienta o hay que hacer un proceso por otro lado para eso ¿sabes qué? ArcGIS tiene la herramienta y aquí la estaba abriendo ahora por Windows Image Analysis Teledetección la herramienta es por teledetección ¿qué es lo que yo hago? que a partir de una imagen ¿sí? yo puedo hacer una clasificación supervisada es decir yo le voy diciendo lo que tenga esta característica es esto lo que tenga esta característica es esto y después a todo lo que yo le digo no hago muchos clics sino que le digo vea por ejemplo cada vez que usted se encuentre esto va a ser agua y le pongo voy a mostrarles una información que puede ser complementaria útil es un curso de teledetección creo que por ahí puedo mostrarles son procesos avanzados de imágenes creo que es esto se puede hacer es un curso de teledetección los refinados con cromáticos voy a buscarles rápidamente en el momento que esto está como muchas imágenes entonces como que pesa acá en este tipo de procesos es donde ya el el pc debe tener unas características mucho más robustas de tarjeta gráfica de ram todo eso aquí ya se complica más el asunto este creo que es algunos hablan de que haciendo procesos como estos cuando son por ejemplo metrías con demasiadas imágenes han quemado computadores ese es un asunto que tiene como cuidado mira ese fue un curso que hice de de teledetección una actividad que nos pusieron fue hacer un análisis visual clasificación de imágenes y se puede hacer una clasificación no supervisada o sea aleatoria y me pedían que sacara cinco clases de manera aleatoria pero también se puede hacer se puede hacer clasificante mira que me dan una imagen ¿sí? debo activar unas herramientas adicionales entonces yo le digo aquí por clasificación en RG le digo que me haga una clasificación sin supervisada no supervisada ¿sí? ahí está la herramienta ¿sí? y ya le cargo el raster y lo que hago es mira de manera automática ¿sí es? pero eso cuando se usa ahí viene la respuesta a tu pregunta ¿cuándo se usa eso? para grandes áreas si usted va a hacer el mapa de coberturas de todo Medellín pues no va a ser lo que yo hice ahora pues se va a demorar una eternidad o sea si usted va a hacer un mapa de este pedacito vale la pena hacerlo manual Juli vale la pena pues lo detallás a nivel pues lo haces lo más real posible ¿cierto? yo lo hice a las carreras pero vos lo harías lo más real posible pero si vos vas a hacer un mapa de todo esto pues es imposible que te pongas a hacer lo que yo hice ¿cierto? porque tienes muchas cosas obviamente la mayor parte es urbano pues pero entonces vos lo que haces es ya una clasificación supervisada en este caso les mostré un ejemplo de no supervisada entonces aquí yo dejé como digamos que las actividades implicaban dejar los pantallazos de cada que vos haces para llegar por ejemplo acá nos pedían que sacáramos la línea de costa entonces tocaba clasificar el agua de mar eso era lo que pedía el ejercicio ahí está la línea del mar la línea del mar ¿cierto? que finalmente es esta línea ¿y esto para qué sirve? para hacer análisis de cuánto se ha entrado el mar o cuánto se ha alejado el mar pero no difícilmente se va a alejar lo que más hace el mar es entrar y cuando se entra yo puedo sacar la línea de costa del año 1979 y sacar la línea de costa de 2020 y voy a calcular la diferencia entre las dos entre las dos líneas y le voy a decir al departamento de gestión del riesgo mira el mar se ha entrado a una velocidad de tantos centímetros por año por decir algo ¿por qué se entra al mar? pues cambio climático entonces yo voy a decir si seguimos emitiendo los gases de efecto invernadero a este ritmo o en tantos años estaremos en tanto tantas casas se habrán perdido yo pasé proyecciones de calentamiento global pero ya eso sería análisis más más fino pues sería por teledetección que yo sé que para un ambiental mira lo que uno hace lo que uno hace como coger ya esta es una clasificación supervisada mira ya esta es supervisada yo que hago acá mira que yo hago un montón de cuadritos ¿qué creen que estoy haciendo ahí? es lo mismo le estoy diciendo mira cuando te encuentres esto pues va a ser agua cuando te encuentres estos los puntos rojitos va a ser una vegetación de coníferas cuando te encuentres tal color pues serán nubes y así cierto mira que yo lo que hago es como calcar pero yo no calco sino que le digo esto es tal cosa esto es tal cosa ya eso se llama clasificación supervisada y él me hace un mapa completo ya este mapa yo lo puedo ver este resultado o sea lo que tú me estás diciendo ya es un proceso ya yo hago unos análisis pues y estadísticamente valido la coherencia del resultado y la dispersión de los mismos pero esto ya es un RG más allá pues de lo que estamos viendo aquí o sea aquí estamos gateando pues ya esto ya son procedimientos y lo comparto pues con el mejor de los ánimos si alguien quiere le comparto los ejercicios resueltos y miren todos los clics que hay que hacer para obtener alguna información de un mapa ya es podríamos decir que esta sería una versión avanzada un curso de teledetección pues ya Juli que es lo que hemos hablado los viernes un curso de teledetección pero la teledetección ya se usa para áreas muy grandes pero para hacer este mapita hombre no vale la pena pues es un área muy chiquita y no vale la pena montarle teledetección a algo tan pequeño ok si vale ahí pues como que dejo el muestro como un ejemplo si y ya está bueno entonces chicos eh acá es importante que ustedes vean las definiciones para entender que incluye y que no incluye para que lo tengamos super en cuenta listo tejido urbano discontinuo entonces en tejido urbano discontinuo pues vamos a tener una definición que incluye y que no incluye y esto nos va a ayudar si en que consiste entonces la actividad que vamos a realizar chicos de este tema y que van a tener el viernes chicos para ello como les digo yo no yo no lo voy a buscar para que se reúnan un viernes cierto yo no lo voy a llamar para que se reúnan un viernes pero entonces aquí es importante que ustedes eh un poco de responsabilidad así que les invito y y la hagan si yo les voy a compartir la ortofoto y la ventana de trabajo y ustedes van a intentar aplicar esos conceptos y fotointerpretar la imagen y organizar pues el mapa cierto el mapa debería llegar para la demanda entrante a un 90% elaborado nomás llegar un mapa pues ahí con el río y ya eh sí que es importante eso entonces los muchachos invitarlos a que de una forma muy disciplinada lo organicen listo espero que la clase les haya gustado hoy teníamos como propósito hacer ese mapa yo les hice un ejemplo de algunas coberturas mostré las herramientas que realmente necesitan simplemente lo que hay que hacer es seguir haciendo más el interés es que aprendan a hacer un che a partir de una imagen que tengan y esto lo podemos ver cuando yo tengo un WMS ya lo vimos también acá muchas veces tengo un WMS que no lo puedo descargar los WMS son imágenes yo puedo calcar lo que necesito ese WMS ponerle los atributos que corresponden según ese WMS y guardarme el pedacito nada más que necesito si es digamos la otra opción WFS ya podemos nosotros guardar descargar el che eso es un web map service yo puedo también tener un mapa web que es una imagen no lo puedo descargar pero si puedo tomar el pedacito calcarlo ponerle los atributos que sean los mismos al mapa web y poder trabajar con él no tengo ningún problema listo Jorge Yeschid buenas noches perdona te voy a hacer una sugerencia que bueno verdad que bueno verdad profe que si te queda fácil hombre trabajar como en equipo siquiera de a dos personas porque hay hay entre los compañeros hay gente que que está calificada en este campo que son topógrafos o que son ingenieros que tienen más experiencia y están más cualificados y eso ayuda a que nosotros entendamos más y podamos presentar todos los trabajos con con una buena calificación y una buena experiencia y así aprendemos más me imagino pues que no sé cualquiera que se que se brinde o que se ofrezca para para colaborarle en este carro por ejemplo a mí o a muchos otros que totalmente de todos modos no tienen el mismo recorrido en el qué posibilidades habrá todas las posibilidades muchachos pero absolutamente todas qué es lo que debemos hacer en este caso pues conversarnos ¿no? tener ahí como la la conversadita y entonces hagamos grupos muchachos ustedes tienen grupo de whatsapp ¿cierto? no, no profe no tenemos grupo de whatsapp entonces muy bueno verdad alguien que cree el grupo y y comunicarnos y y decir quién quiere estar con quién el que tenga más capacidad para poder ir al ritmo de las de las lecciones que tú nos das para para no atrasarnos me parece lo ideal no sé qué dice me disculpa pero si hay un grupo de whatsapp ya creado por ahí compartieron el link la semana pasada en el chat para que ustedes con ese link o todos y cada uno de nosotros entremos a ser parte del grupo de whatsapp ya hay un grupo de whatsapp creado a mí no me llega bueno de todos modos cualquiera que me envíe la idea a mí no me ha llegado de todos modos muy bueno sería para unirme con otro compañero para resolver dudas gracias don Hinaldo hombre muchas gracias yo les recomiendo yo les recomiendo que primero te incluyas al grupo y pues yo generalmente no haciendo pareja cierto entonces muchachos que sea una buena oportunidad y valorar este comentario en el que nos armemos de grupo yo creo que de pronto ese tipo de estrategias van a permitir que ustedes efectivamente aprovechen ese espacio que lo tienen y que yo no les voy a obligar a que lo usen créanme que esto es libre pues ustedes ya han conocido mi manera de dar las clases yo no vengo aquí a militarizar esto vengo a enseñar hermano y que la gente se ve pero también que tienen que hacer su parte hola Julián don Álvaro ya está en el en el chat del grupo está la invitación en el chat de la clase de la clase sí señor para que requieran unirse enviármelo al whatsapp yo me meto también porfa listo me permite ingeniero sí señor una duda una duda volvamos allá al gráfico al mapa sí don Hernando quien maneja el grupo disculpe disculpe Julián creo todos son administradores todos son administradores por favor le dan click al enlace yo no voy a agregar un número así no mal le dan click en el enlace y eso de una los remite a la invitación al grupo y yo creo que cualquiera puede creo que darle aceptar no sé nunca lo he hecho así pero así pues sí así disculpe que apagué inmediatamente el micrófono y me di cuenta que no me están escuchando hay varias áreas hay varias áreas ejemplo el área de viviendas o casas una por una hay que hacerle ese procedimiento sí hagámoslo una vez voy start editing create feature sí yo lo tengo aquí ya claro si lo ves sí pero entonces en el momento de llevarlo allá al 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 ¿cómo es que llamamos? al listado o al a la tabla de atributos disculpe tiene que ser también de manera individual sabes que sí pero pues te voy a explicar algo bien chévere ¿listo? algo bien chévere que pueda aprovechemos la pregunta entonces nosotros nos vamos a venir a la la leyenda vamos a retomar nuevamente nuestra nuestro pastelito un área artificializados pero o para que cojan la teresa serían territorios artificializados entonces tú le vas a decir sí o qué son unos urbanizados pero resulta que este es igual a este sí yo veo yo veo la programación de las clases ustedes no han visto todavía geoprocesing todavía no han visto todavía no han visto la parte de geoprocesos pero bueno voy a aplicar un geoproceso este es igual a este y podrán ser muchas casas más ¿cierto? entonces hay una herramienta que se llama merge mira lo que voy a hacer merge ok ¿y qué hizo ahora? lo convirtió en uno solo espérame que veo que esto esto no ay espérame que lo he dañado pena me he hecho un daño rápido cierto esto no es pena esto sí cierto ya tengo los dos atributos me tocó verá y sí pero resulta que este es igual a este es merge y está pero me lo está borrando la forma de volverlo sería explode hay que guardarlo primero bueno este son urbanizadas y es urbano discontinuo sí vale aquí guardiámoslo exacto entonces miren que tenemos este y tenemos este en el primer el nivel uno es territorio urban el nivel uno está mal escrito sí ahí debe ir es territorio artificializados sí tenemos aquí entonces tenemos lo separé para que se vean lejos tengo este y tengo este sí lo selecciono y luego le voy a decir merge y se me está uniéndose vamos a darle un explode me está guardando tiene sus cosas pero es que la última vez no lo grabó entonces por eso fue que no le no le guardó cuando le corrigió vamos a aplicar otra herramienta zonas urbanizadas y vamos a decir territorio urbano discontinuo que sería esta la opción ¿cierto? bueno digamos que en ese caso lo normal es que yo haga un merge y él me respete la información lo normal es que yo hago un merge y le doy ok y quede bien pero como no está quedando en este caso yo lo que haría es por ejemplo calculé o pues ya depende del nivel que uno quiera no es lo recomendable por ejemplo que yo haga esto porque pueden ser muchos datos con el merge deberían unirse todas deberían unirse todas pues deberían esto vamos a revisarlo el clip es el clip es ya lo voy a explicar si alisados hay una clase que es de geoprocesos pero esto que yo hice pues no es lo ideal no es que yo voy a ir copiando y pegando selecciono y haríamos un merge ahí lo que yo fue unirme en una misma o sea separados están pero geométricamente es el mismo polígono si lo que están separados el clip es una herramienta tenemos una clase de geoprocesing para hablar solo de este de este de esta herramienta vamos a ver el buffer el clip el intercept el clip es para hacer cortes digamos yo tengo un polígono como este el que está en rojo y tengo uno más grande por decir algo y yo quiero que solamente me quede la parte que comprende la parte de adentro del rojo entonces yo hago un clip el clip miren la RG tiene esa ventaja hay una clase que es de geoprocesing y RG tiene esa ventaja de que mira lo que es un clip y tengo todo esto grande más todo este circulito y hago un clip me queda el circulito con los con los atributos del grande sobre la parte donde se superponen entonces digamos que tiene esa ventaja lo que veo importante aquí es que ustedes van a tener que tirar mucha carpintería ahora cuando hagan esta tarea porque he metido una cobertura y alrededor hay otras coberturas entonces aquí tienen que ser muy juiciosos con ese merge donde porque por ejemplo vamos a ver aquí aquí se les crea un reto grande vamos a suponer que este es un pasto arbolado todo esto que está alrededor de hecho es un pasto arbolado entonces vamos a limitarlo vamos a limitarlo entonces me pego aquí cualquier parte y hago un trace cierto pero mira que yo puedo venirme puedo parar aquí me pego del otro del que ya está creado si lo ven me pego de este lo abrazo inicio todo un proceso así que devolverme a un trace miren que tiene sus cosas bueno ahí nos queda también pero vamos a ver perdón vamos nos pegamos aquí hacemos todo un abrazamos como el otro polígono ya es pura carpintería muchachos si y ya aquí podemos pegarnos acá le hacemos un trace y lo cerramos y mira que me está respetando el de adentro si yo le hago una simbología que les voy a enseñar pues para que vean las diferencias que me estoy metiendo o sea hay que aplicar muchas herramientas para hacerlo miren que este polígono esta casita es diferente al resto ahí se puede ver pero si yo vengo y le doy clic derecho propiedades symbology y escojamos en categorías el nivel 3 por decir algo y le vamos a decir que todas las categorías mira que me los cambia de color yo le voy a aplicar y mira que ese poligonito tiene un color distinto al resto y eso es lo que digamos con esas herramientas como hacer el quite para que me diga que él es una cosa pero que lo que está alrededor es otra pues también tiene mucho valor listo ah en algo tienes la mano levantada si ya si ya pude entender si porque que como hay varias viviendas lo otro es se puede hacer una por una y determinarle todas sus características de área y bueno para cada una si y ahí tenemos el valor pues miren que aquí si es carpintería muchachos acá si van a necesitar el viernes entrar un rato porque si no significará que van a llegar el miércoles sin nada pero créanme que es esto es de ustedes esto no es mío esto es de ustedes entonces ánimo Juan David es más fácil con el tema de las casas así como usted lo acabo de hacer o o de pronto hacer ese polígono ahí donde están como esos pastos arborizados o y y luego ubicar las casas no sé pues o pero te quedarían encima por eso si yo deshabilito por ejemplo le quita el color a ese polígono no no se trabaja o qué o pues a ese donde están los pastos arborizados donde están los pastos digamos lo que está en verde digamos usted le quitó ese ese verde digamos para poder ubicar mejor las las casas no o sea no entiendo yo lo que o sea yo llego y elaboro este polígono un polígono que está que digamos está alrededor de estas casas que para mí serían pastos pastos y uno llego hago el labor del polígono luego retiro el color o sea le quito el color de ese polígono y o sea lo dejo así como tal cual se ve en la imagen y para poder hacer las casas no fue muy loco pues que no entiendo que que logras con eso para poder ubicar las casas para poder ubicar las casas saca de cuenta que en este en este en este camarillo hicimos primero que que fue el del bosque hubiesen unas casitas ahí entonces yo lo que digo es ubicamos el polígono grande que fue el bosque si o no luego le lo 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 deseleccionamos o le quitamos el color para ubicar las casas no si pero ahí tendría puede ser más fácil así si puede ser más fácil pero te toca hacer algo y eso no está por capas y esa capa cubre la vivienda y ya no dejaría ubicar la vivienda o sea eso se puede para qué pero se puede pero qué pasa vos tenés que venirte aquí a análisis tools overlay borrar tendrías que decirle que te borre las casas después para que te deje el espacio de la casa porque vos no puedes tener un polígono sobre otro polígono si me hago entender sí sí o sea como decir que yo le muestre lo que le tiene al compañero como decir que este polígono estuviera aquí eso pero tú no puedes tener dos en uno pues tú no puedes tener o sea la parte de abajo de este no puede ser amarilla ¿cierto? sí uno segundo si vas a hacer eso no puedas hacer el merge mira que te mueven todos juntos ¿sí ves? ajá tienes que tener los individuales o sea que puedes sí puedes pero te toca hacer un borrar te toca hacer un borrar después o sea que por ejemplo para este que falta donde están las casas es mejor hacerlo como usted lo está haciendo ubicar las casas primero y luego sacar el polígono como sea es mejor sí sí incluso incluso mira que yo aquí puedo hacer una cosita adicional mira y yo puedo decir ah pero es que me faltó más pasto me faltó más pasto todo este pedazo para acá ¿cierto? ¿sí lo ves? sí vas a suponer que yo digo ah me faltó un poquito más despilas despilas con lo que voy a hacer digo me faltó listo me faltó me vengo y voy me recorro esto por aquí hago aquí como el giro con diferentes coberturas vamos a suponer vamos a suponer el vecino de este entonces me pego de la otra casa recorro este pedacito luego me pego el amarillo por decir algo y me vengo por aquí y le digo doble clic vengo aquí ah se me montó por allá tomó la casa se me montó encima de la casa entonces eso no tiene piel entonces me pego acá me corro vamos a suponer que es todo esto pues para efectos del análisis y me pego y me vengo y me vengo y veo que todo esto es lo mismo listo y le hago luego me pego acá por decir algo y luego vuelvo a traer mire que es una combinación de iconos si me vengo claro aquí mira que yo lo hice muy rápido ahora en la otra aquí se me movió esto mira esto no puede ocurrir se movió porque yo moví eso ahora pues así como para mostrar algo se me quedó ya mal pero pero pues eso debe estar pegado me vengo aquí y aquí ¿cierto? sí digamos que este está pegado pues ahí se dañó porque hubo unas cosas mira que este es igual a este ajá pero yo no los puedo tener separados me vengo a la tabla de atributos eso era lo que yo intentaba hacer ahora y debo identificar que con qué por ejemplo estos dos son iguales pues le doy merge y mira que ahora dejo uno solo ya ya pues ya eso es jugar pero como no les he enseñado esas herramientas entonces se le va a volver a ustedes como que bueno bueno pero con esa herramienta merge resumen un problema puntual listo cuando vayan a entenderlo van al video y miran esa herramienta merge que acabé de utilizar acá y sí que ustedes pueden hacer esas uniones y mira que ya ahora tenemos toda la área y ya queda más bonito o sea que un merge lo que hace es pulirnos ahí un poquito de esta manera chicos trabajenle a esto la semana entrante el día miércoles complementamos un poquito más el mapa de coberturas WandaVille se va a reivindicar ese día entonces espero su mapa hermano por acá muchas gracias espero que estén bien y les envío el video la ortofoto y la ventana listo listo gracias listo profesor muy bien feliz noche igualmente igualmente felizmente para todos gracias feliz noche a todos los compañeros hagan grupos yo les voy a hablar por el grupo de whatsapp para que se animen a ver los grupos gracias 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 gracias